Ríe, chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y la china, los ojos morochos más lindos que vi. Sombra las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe. Ríe, chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y la china, los ojos morochos más lindos que vi. Sombra las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi línea y sea cuna que es larga la noche y es claro el camino. Mira el pedacito del río, hasta donde bajarás. Mira el pedacito del río. Mira el pedacito del río, hasta donde bajarás. Mira el pedacito del río, hasta donde bajarás. Mira el pedacito del río. Mira el pedacito del río. Mira el pedacito del río. Ríe, chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y allina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajarán. Mira la luna, mi niña, esa cuna que es larga la noche. Claro el camino, mi despedacito del río. ¿Hasta dónde bajarás? Mi despedacito del río. Mi despedacito del río. ¿Hasta dónde bajarás mi despedacito del río? Mi despedacito del río. Mi despedacito del río. Mi despedacito del río. Mi despedacito del río. ¿Tono que la noche cuelga te sal humana? Yo siempre me de enviar making grace. ¡Gloro mojo solaní, está y es tonáleí!